Supuestamente y alegadamente que ya se va a presentar entre el 11 y el 13 de marzo. Hace unos días, a través de la plataforma de internet llamada Twitter, el nombre de Inés Gómez Montt volvió a ser popular después de que su ex-suegra Tita Bravo diera a conocer que la ex-conductora se encontraba en la Ciudad de México. Le mandé un recado a los del Interpol, quieren que me contraten, yo les paso pistas. Recordemos que Inés Gómez Montt y su esposo están siendo buscados en más de 190 países, la ex-suegra de la presentadora de televisión. Confesó que Inés es una persona que toma bastante. Y esto le preocupa bastante, porque Inés, por supuesto que es la mamá de sus nietos. Cada vez que no deja de ver a los hijos, a mi hijo Javier, tengo que pagar una m*** de 7.500 pesos. Fue durante una entrevista para la revista TV y novelas, que la familiar política de Inés Gómez Montt ha dado a conocer más y más detalles. De la conocida influencer, Tita Bravo aseguró que Inés le confesó su consumo de bebidas de alto grado etílico durante un viaje que hicieron a Acapulco. Señor tío, que también se ha agarrado en dinerito, dijo que le iba a echar una ayudadita. Con sus propias palabras, Tita Bravo a esta revista dijo lo siguiente. Sí, claro, ella me lo platicó. Me dijo que empezó a tomar desde que tenía 11 años. La ex-suegra de Inés afirmó que esto le preocupa bastante, porque ella, al no saber absolutamente nada de sus nietos, siente que con la bebida Inés Gómez Montt, en cualquier momento se puede descontrolar y hacerles mucho mal a los niños. Además, Tita confesó que para ella, según le dijeron, este tipo de consumos son hereditarios, por lo que obviamente no quiere que sus nietos tengan este tipo de contratiempos. Nuevamente, Tita Bravo le dijo a la revista que Inés Gómez Montt y su actual esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, sí se encuentran en la Ciudad de México. Ella afirmó que una persona muy cercana en la cual confía ciegamente, los vio a todo color. Al sur de la capital de nuestro país, Tita también le confesó a la revista que cuando esta persona le dijo que había visto a Inés y a su esposo, no los vio con sus hijos. Actualmente, Tita sospecha que ellos no estén juntos, que ahora la mamá de Inés los está encubriendo y tal vez tenga a sus nietos con ella. Vale la pena mencionar que esta es una declaración bastante delicada, porque si la mamá de Inés Gómez Montt tuvo contacto con su hija y ahora tiene a sus nietos, prácticamente ella también sería cómplice. Lo cierto es que Inés Gómez Montt y su familia aún están bajo un panorama completamente incierto. Por esta razón, Tita se preocupa demasiado por sus nietos, porque además cuenta que la hija mayor de Inés Gómez Montt ya sabe qué es lo que está sucediendo con su madre y su padrastro. Así que si la hija mayor de 13 años ya sabe lo que está ocurriendo, fácil ella le puede decir a sus hermanitos todo lo que están viviendo y por qué ellos se siguen escondiendo junto con sus padres. Este fue el Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Bye.